China determinará una lista negra de canciones de karaoke para prohibir las que tengan contenido ilegal, ilegal en locales en todo el país a partir del primero de octubre, según informa el Ministerio de Cultura y Turismo. Se trata de contenido que a su juicio pone en peligro la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial, políticas religiosas del Estado al propagar cultos o supersticiones o fomentan actividades ilegales como el juego y las drogas. Invitó a los proveedores a suministrar música que sea sana y que sea edificante. Y fíjense que ahí, no sé, ustedes tendrán la mejor opinión, pero cuando yo oigo algunas de las canciones que hablan de drogas y de degradación del ser humano, me da la idea de que aunque vivimos en un mundo de libertades, podríamos por lo menos ser más selectivos en lo que en este tipo de arte, que es donde más se propaga la cultura para un joven, pues sea por lo menos, si no regulado, por lo menos sí cuidadosamente hecho, elaborado para darle a nuestros hijos mejores bases para su vida. Y en lo personal, para su futuro.